500 efectivos policiales se encargarán de resguardar el orden el 3 de julio, día de las elecciones complementarias, en los distritos de Patapo y Tucumé. Ello para evitarse repitan los disturbios que conllevaron a la anulación del proceso electoral municipal en dichos distritos en el 2010. En los cuatro puntos, dos en Jaén y dos en Patapo y Tucumé, tenemos 500 efectivos para esos fines. En los cuatro puntos y tenemos un número de contingencia, de tal manera que yo les indico a todos los que van a ir a ejercer su voto, que lo vayan con toda tranquilidad porque todo se va a desarrollar en forma normal. Hemos tomado las previsiones y el resto del personal policial, lógicamente, pues tiene que estar dedicado a las actividades de la seguridad ciudadana. El jefe de la segunda Dirtepol de Lambayeque, Carlos Vallejos Pasano, dijo que el material electoral también estará a buen recaudo, vigilando su traslado a los locales de votación y culminando el sufragio, su retorno a las instalaciones de la ODP2. El material electoral todavía está acá, y cuando llegue el material electoral, antes que llegue, 24 horas antes, se va a tener su seguridad y después hasta que se repliegue todo el material. No es preocupante, o sea, todas las acciones que estamos haciendo se van a hacer una planificación que ya lo hemos hecho, y se va a desarrollar, lo que pasa es que tenemos, parece que hay una psicosis del año pasado. El año pasado fue el año pasado y este año es este año. El general descartó sea necesario el apoyo de las rondas campesinas, tal como lo solicitara el candidato por el Movimiento Amistad Solidar Independiente a la alcaldía del distrito de Patapó, Carlos Salvador Cayotopa. Necesitamos que intervengan las rondas campesinas y a la policía tomando su... Además, el papel de la seguridad constitucionalmente al proceso de la policía. Y la policía esta vez lo va a hacer eficiente y eficazmente, de tal manera de asegurar una efectividad en todo el proceso y sin ningún problema. ¿Coordinación con el ejército también? ¿Ha tenido usted...? No solo con el ejército que ha estado mayor, hemos coordinado con todos, con la OMPES, con la OPPES. El ejército va a cubrir seguridad interna en los locales, la policía de seguridad externa. Encima tenemos el traslado, la policía tiene el traslado de ida y vuelta del martillaje natural, el mantenimiento del orden interno, orden público, delincuencia común.